¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lexi y estoy jugando Pokémon Naranja. Y bueno, en este vídeo vamos a bajar al Tanguelo. He entrenado un poco a mi Pikachu y a mi Chatot, aunque siguen siendo bastante débiles. Y he atrapado a este Velosom al nivel 3, que por cierto, podéis ver su Sprite. Y veis que el color ha cambiado completamente. ¡Eh! ¿Quieres entrar? ¡Ja, ja! ¿No sabes que en este lugar los Pokémon se recuperan de los daños que han sufrido? En ningún caso podrás entrar sin un permiso especial expedido por alguien competente. Pues bueno... Con alguien competente se pueden referir, por ejemplo, a la Probefra Ibi. ¡Vis los extraños colores del Pokémon de las Islas! Se debe al diferente clima. Esto los hace únicos. ¡Oh, no! ¡No! ¡No me digas! que vamos a empezar con los bugs. ¡No me digas que vamos a empezar con los bugs! ¡No me digas que vamos a empezar con los bugs! Este juego está bien, pero es que está plagado de bugs. Voy a ver qué puedo hacer. Vale, creo que ya sé cómo es. Así tenemos este Sanker. Sacamos a Chatot para hacerle el picotazo. Ahora ya sé quién es alguien competente. Sí. Ese Lapras lo vamos a necesitar, pero tenemos que enfrentarnos a Tracy primero. Y no sé si mi equipo va a servirme mucho para ello. el principio en este juego puede ser un poco complicado. Vale, pero el combate es aquí dentro. a ver cómo sale. ¿Conocés al Profesor Oak? Demuéstramelo. Yo te lo estoy demostrando. Estoy aquí delante tuyo. Venonata nivel 10. Bueno, pues no hacemos un buen comienzo con Melosong. A decir verdad. Así que sacamos al Chato. Pero cuidado porque no tengo no tengo pociones, así que puede ser peligroso. ya estamos, ya estamos. ¡Chato! Se tuvo que dar. Por cierto, ¿qué habilidad tiene el Chato? Mira, la naturaleza no es demasiado buena. Bueno, es igual. Bien, Chato, tuzo, Peck. Picotazo. Saco de nuevo a Melosong. A lo mejor puedo vencer a Marry con Melosong. No sé, aunque con la diferencia de nivel sería un poquito arriesgado. Primero voy a paralizarlo a ver qué pasa. Vale, me ha hecho Tail Whip. Pues en este punto no es que me fíe mucho de un marril. Podría tener potencia y fastidiarme. Bueno, que con su bajo ataque no creo que importe. Mira. Voy a arriesgarme. A ver qué pasa. Voy a arriesgarme. Voy a arriesgarme. Voy a arriesgarme. un buen golpe. Va, pistola agua, eso no es nada. Vamos con Michael Leaf. ¿Aguantó? Venga, venga, Michael Leaf otra vez. En serio, yo no sé cómo lo he podido aguantar así. Ahora sí que ha caído el estúpido Marry. Nivel 6. Nivel 7. A Belosong también puedo entrenarlo contra los Yeodud. que hay afuera. Sí, aunque sean bastante nuevos. No me gusta la naturaleza. No sé. Quiero que sea bulky. Para nada. No me gustan estas naturalezas, si os digo la verdad. ¡Miedosa! Tío, de verdad. Sí, ridículo. Bueno, una neutral igual puede estar bien. ¡Sí! Me gustan esas espadas para saltar, la verdad. Estos Yeodud pueden ser interesantes y útiles para subir de nivel Absorbo. Y de un solo golpe. y podéis combater contra ellos cuantas veces queráis. Muy útil para llevar unos cuantos niveles arriba. algo que hemos dicho, planta o agua. Y la música está chula. Es una música épica para combates muy cortos. Solamente son para levelear. Y están aquí muy bien puestos. Porque sí podéis levelear a vuestros labras. lo malo es que a chatot y a Pikachu no pueden entrenarlos contra estos Yeodud. Watergum. Con esto Yeodud cae de un solo golpe. Nivel 6 ahora debería de render surf, ¿no? Ah, pues no. Pues a ver ahora. Tampoco. Igual hay que subirle un par de niveles para que aprenda surf. Yo creo que ya debería de subir de nivel, ¿no? No. Perdón. Subir de nivel no. Aprender surf. Subir de nivel ya sube, pero la cuestión es ¿a qué nivel aprende surf? ¿A nivel 10? ¿A nivel 10? Sí. Al nivel 10. Sería genial que también pudiera conseguir rayo en este juego. Así podría hacer al aprazón poderoso. bueno, una buena manera de levear a vuestros Pokémon de tipo agua y planta. Combatid contra los Yedud que hay por aquí. Que son inmortales. ahora vamos con este otro. Mierda. Sin querer utilice canto. ¿Qué? ¿Qué? Un golpe de cuerpo por reunido. Bueno. Así estoy ganando bastante nivel. Vaya hombre, como aquí basta la cuenta. Volucionado. Joder, tío, he vuelto. No voy a pulsar el teclado. Vale. Ahora ya puedo entrar aquí tranquilamente. ¿Y en esta casa te habrá? No voy a pero ¿cómo que ver la tele? ¿En serio? ¿En serio? este y, a ver, vamos a hablar de nuevo que la probé para ir y ¡Gracias! No sé, este pez está haciendo un ruido muy raro. Bueno, más Poké Ball y Pociones no están mal. Creo que ya están empezando los bugs en el juego, tío. Bueno, ya investigaré qué hacer. Es que este juego tiene varios bugs y es un poco lioso, pero ya investigaré. Vamos a guardar aquí la partida. Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo.